Bien, amigas, amigos, llegamos al momento de... Oiga, oiga, déjeme le cuento. Esta información es del archivo personal de Luz María y pues vamos a compartirla sobre... Hoy vamos a hablar sobre algunos, algunos errores, algunas situaciones sobre el cocimiento de la pasta. ¿A ustedes les gustan las pastas? Bueno. Para algunos cocinar es una tarea sencilla que solo sirve para satisfacer el hambre. Otros, en cambio, reconocen en esta labor todo un arte que requiere poner la atención toda la atención posible para que las cosas salgan de la mejor forma. Claro que sí. ¿Te has preguntado o se ha preguntado cuáles son algunos de esos errores en la cocción de las pastas? Bueno, aquí vamos a comentar algunos, algunos que ojalá puedan ayudarnos a superarlos y si ya los ha detectado, pues que los vayamos, que vayamos haciendo esos cambios. Uno es el utilizar una olla, una cacerola demasiado pequeña. Se utiliza una cacerola pequeña con poca agua para que ésta hierva más rápido y así acabar o terminar pronto. Pero resulta que la pasta necesita mucha agua y espacio para moverse, para cocerse bien y tener una buena textura. Si la amontonamos en una olla pequeña con poca agua, lo más probable es que el resultado sea un montón de pasta a medio cocer y, pues, desagradablemente pegajosa. Si va a preparar más de una porción, lo recomendable es llenar una olla grande con 5 o 6 litros de agua por cada kilo de pasta y dejarle hervir antes de agregar los fideos, antes de agregar las pastas. Otra de las situaciones es no añadir sal al agua. Otro de los errores que a veces se cometen. ¿Una pizca de sal o nada? Es una de las preguntas más frecuentes ante un plato de pasta que siempre debe cocinarse con sal, como si se tratara de un pollo o unas verduras salteadas. Los fideos necesitan una gran cantidad de sal, pero no se preocupe. No la adquirirá toda. La mayor parte de la sal se quedará en el agua de la cocción. Ah, pero el truco para conseguir un plato sabroso es verter una o dos cucharadas de sal por cada 5 litros de agua, pero no eche la sal en el agua antes de que hierva o tardará más en alcanzar el punto de ebullición. Otra de las recomendaciones o de las situaciones que a veces por ahí se nos complican es el agregar aceite al agua de la cocción. Esta es una práctica muy extendida, muy, digamos, ocurrida por cocineros o por cocineras y uno de los motivos por los que hay tanta diferencia en un plato con sello italiano y otro con español. Pensamos que si añadimos el aceite de oliva al agua de cocción se evitará que los fideos se peguen entre sí, pero el efecto de añadir aceite, fíjense que impide una cocción uniforme. Además, si la pasta queda aceitosa con una película escurridiza, cuando le pongamos la salsa, esta no se va a impregnar bien y va a resbalar. Lo más recomendable es que la pasta, pues no se pegue, para que no se pegue, es añadirla a una cacerola con mucha agua y cuando esta hierva, con fuerza removerla durante el primer minuto y así quedará perfectamente cocida y suelta. Bien, amigas, amigos, pues son algunas situaciones, algunas recomendaciones, algunos errores tal vez que a veces tenemos al momento de cocinar, a quienes nos gusta cocinar y pues aquí tratamos de compartirlos. Esperemos que sean de utilidad.